Estamos en el Congreso Nacional, impulsando la Cuarta Transformación, Mujeres con Disculaciones. Mujeres que inspiran mujeres, de cualquier trinchada. Y estamos haciendo la diferencia. Aquí Mujeres por México, Mujeres Alcaldesas, y gracias al compañero que viene de Tihuacán, también a Jaime que nos acompaña. Felicidades a los que nos acompañan. Mujeres que inspiran, Mujeres que vean el verdadero cambio. Impulsando la Cuarta Transformación, de Norte a Sur, de Este a Oeste. Mujeres ganaremos esta lucha, fuerte a lo que fuese. ¡Eso!